Hola, en este vídeo vamos a ver un poco el tema de los encolados, de los adhesivos. Bueno, ya sabéis que es uno de los procesos más importantes. Cuando vimos un poco los procesos de la restauración de un mueble, uno de ellos era el de la limpieza, que ya lo hemos visto en dos vídeos, y ahora vamos a hablar sobre el encolado. Bueno, es muy habitual que un mueble esté desencolado, totalmente o parcialmente. Que tenga una pata desencolada, un apoyabrazos, respaldo, en fin, cualquier parte. Al ser un objeto de uso, es normal que con el tiempo se desencole. Bueno, esto hay que repararlo. Entonces, os voy a hablar un poco en este vídeo y puede que en el siguiente también, si no me da tiempo a verlo todo en este, de los tipos de adhesivos, de los tipos de colas que se utilizan en un mueble. Bueno, hay dos grupos principales. Uno serían las colas animales, ¿eh? Las animales cuyo origen, pues es natural, es orgánico. Y otras colas que serían las sintéticas, ¿eh? Las conocidas como colas plásticas. Estos serían un poco los dos grupos diferenciados de adhesivos de colas que se pueden utilizar, en este caso, en un mueble. Bueno, vamos a ver un poco la primera. Las animales son colas que, bueno, proceden, pues de animales, lógicamente. Tanto de un tamaño grande, tipo vaca, buey, como de un tamaño, pues más pequeño, tipo conejo, liebre. Entonces, su componente principal es colágeno. Ese es el componente principal de estas colas, de las animales. Colágeno, que es una proteína que se encuentra en los huesos, en los tejidos de los animales. ¿Cómo lo obtenemos esto? Bueno, pues mediante la cocción de los huesos, de las pieles, de los tejidos de los animales. Mediante la cocción de los mismos se obtiene este colágeno, que como digo, es la materia, es el componente básico de estas colas. Es apreciado por su adherencia y por su flexibilidad. Una vez cocido estas partes de los animales que os comento, habría que destilarlo, lógicamente, ¿eh?, para poder comercializarlo. Pero básicamente este es el proceso, el origen de estas colas, ¿eh?, que el origen es, bueno, pues animal, como os digo. Las ventajas de estas colas, de las animales, bueno, pues quizá una de las más importantes es que es un producto que es ecológico completamente, no deja residuos. Es un componente biodegradable que, bueno, que ya digo que es completamente, pues, ecológico. Los inconvenientes más importantes que puede tener, pues, bueno, es un producto que es más engorroso de dar que una cola plástica. Quiero decir, pues estas colas normalmente se venden de manera sólida en formatos diferentes. Puede venir en perlas, en gránulos o en polvo, pero hay que, bueno, pues hidratarlas con agua durante un tiempo para que se reblandezcan y luego hay que calentarlas al baño María porque se dan calientes. Entonces, pues, como podéis ver, esto es un proceso que, lógicamente, lleva más tiempo que coger un bote de una cola blanca y aplicarlo sin más. Entonces, como digo, son más engorrosas de dar, esa es una de las razones por las que se dejaron de utilizar y otra también es que se pueden con el tiempo. Es un material que es orgánico, por lo tanto, pues se pudre, tiene una duración más limitada que la sintética. Cuando utilizamos estas colas, lo suyo es conservarlas a una temperatura fresca, en el frigorífico, a una temperatura fría, porque, lógicamente, con el calor se descomponen, se pudren más fácilmente. En cuanto a su adherencia, es muy buena, o sea, que no son unas colas malas, son unas colas, ya digo, que sus ventajas son bastante buenas. Lo que pasa es que, ya digo, su principal inconveniente quizá sea este, el que son más engorrosas de dar y que tienen una duración más limitada, ¿vale? Bueno, dentro de estas colas de las animales, que son las que vamos a ver, pues, en primer lugar, tendríamos varias. La más importante, la que nos interesa más, la más relacionada con la restauración de un mueble, es la cola fuerte. Cola fuerte, dentro de las animales. Cola fuerte. Bueno, esta es la cola que se utiliza principalmente para encolar la estructura de un mueble, cualquier parte de un mueble que se desencole. La cola fuerte. También es conocida como cola de carpintero, cola de huesos, cola de buey, cola de cartílagos, en fin, tiene innumerables nombres. Pues, el más conocido es el de cola fuerte o cola de carpintero. Esta cola proviene de esa cocción de huesos fieles de los animales de un tamaño mayor, es decir, de las vacas, de los bueyes. Su poder de adherencia también es el más grande, por eso se le llama cola fuerte, porque dentro de las animales su adherencia es la más fuerte. Por eso es la que se utiliza principalmente para encolar la estructura, lo que es el armazón de un mueble. Esta cola, bueno, tiene el proceso que ya os he comentado para el resto de las animales. Hay que hidratarla en agua y luego se cuece al baño María, porque se aplican siempre en caliente. Bueno, esta en el mercado viene comercializada, no sé si lo podéis ver, pero así, en forma como de perlas. ¿Vale? Estas son perlas, que, bueno, pues son perlas duras, que, como os comento, hay que hidratarlas, hay que echarles un poco de agua que las cubra para que se reblandezcan, y luego calentarlo al baño María para poder darlo. Vamos a, y lo que pasa con estas colas es que, al hacerlas nosotros mismos, vamos a utilizar la cantidad que nosotros creamos que vamos a gastar, ¿eh? Intentaremos no pasarlos mucho, por lo que os he comentado antes, de que su duración es limitada, ¿eh? Una vez que no se utiliza. Entonces, bueno, hacemos un cálculo, más o menos, de lo que se utiliza, se hidrata, se calienta al baño María, y se aplica. Ya digo, la cola fuerte, tiene este color característico, que es color como de caramelo, vienen perlas, vienen perlas hoy en día, porque hoy en día vienen de una manera muy, muy, muy purificada. Es un producto que huele, pero ya muy poco, ¿eh? Antiguamente, este producto, la cola fuerte, venía más como en terrones, era de un color mucho más oscuro, y olía muy, muy fuerte. Es más, lo que se solía decir siempre es que cuanto más fuerte oliera, su calidad era mejor. Pero hoy en día, ya digo, los materiales vienen normalmente muy purificados, y han perdido esas características que tenían, pues, antiguamente. La cola fuerte. Las ventajas de este producto son, bueno, esta cola la voy a utilizar principalmente con un mueble, pues, antiguo, con un mueble viejo. Los muebles, ya digo, más antiguos utilizaban estas colas, lógicamente, porque no se conocían los materiales plásticos. Los muebles, ya digo, no tienen, tanto de hace siglos, como, bueno, durante, bien entrado el siglo XX, se han seguido utilizando estas colas. Es decir, que no hace falta ser un mueble muy antiguo para que veamos que ha tenido estas colas, que se han utilizado estas colas para su encolada. Entonces, ¿cuándo la voy a utilizar? Pues, cuando me encuentro con un mueble, ya sea antiguo, ya sea viejo, que ha tenido esta cola, ¿eh?, voy a seguir utilizándola. ¿Por qué? Pues, porque es reversible. Es una cola que es fácilmente eliminable, simplemente con agua caliente se elimina. Entonces, ese era uno de los criterios de, pues, de la restauración. Porque es lo que tiene ese mueble, es un poco lo que le pega. Si yo me encuentro un mueble que su adhesivo ha sido cola fuerte, por ejemplo, pues voy a seguir utilizándola, en vez de una cola blanca. Es un poco, ya digo, un poco lo que le pega, lo que ya tenía. A parte del criterio, como digo, que también es importante. Y luego hay otra razón que es importantísima para utilizar estas colas en un mueble viejo. Que es que, cuando nosotros, cuando se encolan dos superficies, lo que es el contacto entre ellas, tiene que ser, pues, el mejor, ¿no?, que pueda, para que ese adhesivo haga, pues, el efecto que se pretende. Entonces, en un mueble viejo, muchas veces, ya las superficies, cuando eliminamos las colas, ya las superficies no tienen este contacto tan óptimo. Vemos, por ejemplo, el ensamble de una pata de un mueble viejo. Pues, cuando, ya digo, se limpian las colas, se vuelve a encastrar el ensamble y vemos que tiene un movimiento. Ya no encaja tan bien, pues, simplemente por el desgaste, por el uso, porque la madera es un material que se deteriora con el tiempo. Entonces, para esos encolados de un mueble viejo, que es lo que le pega, utilizar una cola fuerte, que no son tan precisos, si utilizamos una cola fuerte, rellena mejor. Y aunque la superficie de puente contacto no sea tan óptima, al utilizar la cola fuerte, esos pequeños huecos que pueden quedar, los va a rellenar mucho mejor. Por ejemplo, si utilizamos una cola plástica, una cola blanca, por ejemplo, la más conocida, esas zonas donde el encaje no es tan idóneo, esa cola blanca, por ejemplo, no es tan efectiva. Sin embargo, la cola fuerte, en esos pequeños movimientos que hay, ya digo, si os imagináis, una pata que se mueve un poquito, va a ser mucho más eficaz con una cola fuerte. Porque esas zonas donde la superficie no encaja perfectamente, lo rellena mucho mejor. Por eso, es ideal utilizar estas colas fuertes con un mueble viejo. Porque es lo que tenía y porque el encaje de esa parte, que normalmente ya no encaja tan bien, va a ser mucho mejor con estas colas. Sin embargo, si tengo un mueble nuevo, un mueble moderno, pues voy a utilizar una cola plástica, no voy a utilizar una cola fuerte. Eso creo que es muy importante, porque os he comentado, para utilizar la cola fuerte. Otro tipo de colas, pues animales. Ah, bueno, la cola fuerte la doy en caliente y luego necesita presión. Bueno, porque el secado tarda normalmente de un día para otro. Quiero decir, cuando yo encolo una pata, encolo todo un mueble, lo que sea, lo que es toda la estructura, todas las partes encoladas que haya, luego tengo que darle presión mediante gatos, mediante flejes y dejarlo secar bastante bien. Normalmente se recomienda en 24 horas, de un día para otro. Bueno, otro tipo de colas dentro de las animales, las orgánicas, que también son reseñables, sería, por ejemplo, cola de conejo. Cola de conejo. Esta es una cola que, bueno, el uso es mucho más limitado. Nosotros, a la hora de un mueble, la que se utiliza principalmente es la cola fuerte, la de carpintero. La de conejo es otra cola que se utiliza también, bueno, pues en la restauración, en las maderas, pero su poder de adherencia es mucho menor. Proviene de animales más pequeños, tipo conejo, liebre, la elaboración es la misma, la cocción, se calientan, se hidratan, se calientan al baño María, pero el uso está más destinado, sobre todo, para técnicas decorativas, que hoy en día están en desuso, se utilizan en campos de artesanía, pues muy limitados. Por ejemplo, cuando se calizan temples, los estucos, cosas, ya digo, muy, muy limitadas. ¿Cuándo se utiliza más aplicada en nuestro campo? Por ejemplo, en los dorados, los dorados al agua, un mueble dorado al agua, por ejemplo, que es la técnica, digamos, artesana, tradicional de dorar un mueble, que consiste, bueno, pues en un objeto, pues de madera, que, bueno, pues aparentemente parezca que es de oro. Ese proceso que lleva diferentes, que es muy laborioso, o diferentes manos de yeso, para hacer una cama, y luego ya colocar las láminas de oro encima, porque eso ya digo que es el oficio de dorador, pues en este caso sí que se utiliza cola de conejo. Es menos habitual, pero sí que hay muebles que están dorados al agua, pues una consola, un espejo, marcos dorados al agua. Entonces, en este caso sí que se utiliza cola de conejo. Se utiliza sobre todo para mezclarla con el yeso. En estas primeras manos, que hay que preparar como una cama, para luego dorar encima, pues ese yeso hay que aglutinarlo con cola de conejo. Entonces, ya digo, es un campo muy limitado. Ya un poco más una técnica decorativa, que serían dorados al agua. En este caso, se utiliza esta cola. Su adherencia es mucho menor. ¿Cómo viene, cómo se comercializa? Pues de esta manera, en estos gránulos, que parece un poco pienso, y que, bueno, tiene un olor que es muy característico. Es un olor un poco fuerte, característico de estas colas. Cola de conejo, ya digo, mucho más limitado que la cola fuerte, porque sería sobre todo para los dorados al agua. Y la última de las colas, dentro de este ámbito de las colas de origen posanimal, sería la cola de pescado. Cola de pescado. Cola de pescado. Bueno, esta es una cola que, bueno, el formato como se comercializa es en gelatina. Y, realmente, el uso más habitual es el, bueno, pues alimenticio. Es una gelatina alimenticia. Que, bueno, se utiliza sobre todo, pues, para realizar postres, para las gelatinas y como un espesante. Es una cola que, ya digo, se puede comer, porque, de hecho, es su uso más habitual. Es un color más transparente que el resto de las colas. Su proceso es igual, se hidrata, se calienta el baño María, pero es más transparente, como os digo. Y, luego, su poder de adherencia es muy limitado. Es muy pequeño. Es una cola que procede de la cocción de la cabeza, de las pieles, de las estilas, de los pescados. Y su uso es milenario. Ya en Egipto y en Roma se ha utilizado. O sea, que es una cola que, bueno, su origen procede desde los principios de la civilización. Y en nuestro campo está muy limitado su uso. Y es principalmente también para el oficio de dorado al agua. Para este proceso tan laborioso. En este caso sería, igual que la cola de conejos, he comentado, que es para preparar esas manos que se dan de yeso sobre la superficie, haciendo la manera como de una cama, como de preparación para el dorado, esta cola, que es muy ligera, se utiliza para pegar el pan de oro sobre la superficie. Al tener un poder de adherencia muy ligero, como os digo, va a permitir que el oro, cuando se coloca sobre la base, se pueda abrir, ¿eh? Y no se quede, pues, a jugar. Entonces, bueno, ya digo, un uso muy limitado. Dorados al agua también. Un poco como la cola de conejo. La más importante es la cola fuerte. Utilizada principalmente en el mueble antiguo. En el mueble que ha tenido como, que ha utilizado como cola, esta misma cola, la cola fuerte. Bueno, y por esto ya vamos a terminar. Y en el próximo vídeo hablaremos sobre las colas sintéticas, las colas plásticas. Muchas gracias. Gracias.